Conversaciones de ciudad-región nos recuerda la importancia de mantener vivo el diálogo y la colaboración entre el empresariado, la academia, el sector público y las organizaciones sociales para construir confianza a través de la deliberación y la conversación pública. Pues yo creo que la única posibilidad de hacer una construcción que sirva a todos, que cumpla por igual para las expectativas de unos y otros, incluyendo las diferencias, es a través del diálogo, porque el diálogo permite construir unos consensos o por lo menos unos acuerdos sobre lo fundamental. Tuvimos en total 20 conversaciones en las que participaron 197 personas de organizaciones sociales, culturales, comunitarias, sindicatos, centrales obreras, gremios, excombatientes y colectivos de mujeres jóvenes, población LGTBI, afro y activistas. Creo que una de las claves es escucharnos, o sea, escucharnos, empatizar, la compasión. Yo pensaba que la compasión era un término religioso, pero entendí que no, la compasión es entender y ponerte en los zapatos del otro. Y lo que nos hace falta es eso, son mesas diversas donde estén involucradas las personas que verdaderamente sus derechos son vulnerados sistemáticamente. Debemos de darles espacios, debemos de alzar su voz, de amplificar su voz para entender sus realidades y con ellas y con ellos empezar a construir ese país y esa sociedad que nos soñamos. En el primer componente, diálogos preparatorios, llevamos a cabo cuatro conversaciones en la bodega de Confama. Allí hicimos memoria sobre las lecciones aprendidas en el pasado, pensamos la crisis del presente y reflexionamos sobre la necesidad de construir juntos una agenda de futuro. Considero que el poder de la palabra es indispensable en cualquier diálogo de ciudad, en cualquier diálogo de región, considero que es necesario que nos sentemos a conversar para entender qué es lo que nos ha pasado, para que no se vuelvan a repetir también esas circunstancias y conflictos que nos han atravesado como sociedad, para que ideemos juntos los escenarios como colaborativos que necesitamos para vivir mejor, para el buen vivir. Imagino un futuro de región que sea muchísimo más incluyente, que tenga más en cuenta las múltiples voces que habitan este territorio, que le dé voz y que le dé visibilidad a muchas realidades, a muchas problemáticas, no solamente en la urbe, en los centros urbanos del área metropolitana y de Medellín, sino también de los corregimientos cercanos. En el segundo componente, conversaciones temáticas, nos reunimos en el Centro Cultural La Paz-Casia para conversar sobre cinco ejes temáticos relacionados con ecología, seguridad, desarrollo, diversidad y cultura. Llevamos a cabo 10 conversaciones para tratar de comprender los problemas y posibles soluciones relacionados con estos temas a través de los puntos de vista diversos de las 86 personas que participaron. Finalmente, todos estos asuntos que nos están doliendo como sociedad son asuntos que deben pasar también por la reflexión empresarial y que deben pasar por la reflexión del liderazgo empresarial. Pues la afectación del medio ambiente, la desigualdad, sin duda, las crisis institucionales, no solo en lo público, sino también la desconfianza que puede existir alrededor del sector privado. Yo creo que son todos asuntos que hacen parte de ese cambio que necesitamos ver. Y creo que es muy importante que cuando hablamos de planificación urbana para prevenir la violencia y los asuntos que afectan la seguridad pública de las mujeres, se hace vital que esta planificación urbana tenga un enfoque de género, un enfoque feminista, para nosotras no solo habitar la ciudad, sino también transitarla. Se espera que las personas negras y del tercer mundo eduquen a los blancos para que reconozcan nuestra humanidad. Se espera que las mujeres eduquen a los hombres. Se espera que las lesbianas y los hombres gays eduquen al mundo heterosexual. Los opresores mantienen su posición y evaden su responsabilidad por sus propias acciones. Hay un drenaje constante de energía que podría usarse mejor para redefinirnos e idear escenarios realistas para alterar el presente y construir el futuro. En el tercer componente, conversaciones transversales, tuvimos cinco encuentros en los que articulamos los diferentes aspectos de las conversaciones temáticas a través de la idea de cuidado de la vida, vida digna y bienestar social. En esta etapa participaron 50 personas. El objetivo fue tratar de identificar juntos y juntas cómo cuidar la vida en la ciudad-región. El cuidado de la vida es un problema de conciencia humana. Si nosotros logramos humanizar el mundo, pues tenemos que cuidar la vida con todo lo que rodea la vida, todo lo que implica la vida, la naturaleza, el tiempo, el espacio. Es tener una capacidad de pensar qué época se está viviendo y por qué estamos viviendo así. Si realmente la sociedad que tenemos la construimos nosotros, no la merecemos. Yo haría el énfasis, digamos, de una intervención de ciudad-región, teniendo en cuenta además que sale de un espacio de este tipo, que es un espacio un poco desinstitucionalizado, no institucionalizado, digámoslo. Yo haría un énfasis en la adultez y en la desinstitucionalización de una conversación donde uno pueda mirar a un adulto a los ojos a decirle, mira, lo que está pasando es serio y esto nos está pasando a todos en los dos ámbitos de cuidado de la vida, de la vida en su soporte material, que está completamente amenazado, porque es que yo puedo tener mucho cariño, pues si no tengo agua, pues muy grave, porque es que no va a tener agua y es así de sencillo. O sea, digamos que los límites a los que estamos enfrentados en este momento son unos límites que realmente tenemos que introyectar cada uno de nosotros, porque yo oigo todas las conversaciones y yo digo, no hemos introyectado este tema. O sea, realmente no hemos entendido que es que ya estamos en el tránsito del colapso. Yo creo que no lo hemos entendido. Y me parece muy importante que cuando hablamos de cuidar y no de ciudad, no simplemente es como cambiar el nombre ahí para jugar, sino que de verdad es un proyecto alternativo o un proyecto para el cuidado de la vida, si se quiere nombrar de una vez así, creo que es construirlo y construirlo todos los días. O entender que un proyecto alternativo no es un papel con unas líneas gruesas o delgadas, sino un ejercicio que la cuidadanía tiene que levantarse a construir, o sea, lo piensa, lo siente y lo realiza cada día. Eso no es un asunto de acumulación. En esa medida entonces se rompe con la tradición que tenemos de acumulación. Gracias por hacer parte de este proceso de apropiación social del conocimiento, de gobernanza colaborativa y de construcción conjunta de horizontes para la ciudad-región. Seguiremos conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!